Camino al letrero de Hollywood Cerquito, ya lo estoy viendo desde acá ¡Qué emoción! Estoy subiendo la montaña donde está el letrero más famoso del mundo, Hollywood Me duele el pie demasiado porque los tenis me quedan un poco socados Y me han hecho una ampolla Ya me la había reventado y me volvió a surgir en Beverly Hills Allá atrás se ve el letrero de Hollywood Hasta aquí vamos a llegar porque el sol está muy pesado y el ambiente está cargado Así que a tomar fotografías del letrero de Hollywood El sol está muy fuerte, seguimos acá tomándonos fotografías Ya está la policía porque unas personas atrevidas se fueron hasta las letras No sé si lo van a lograr ver, lo voy a enfocar Bueno, es que el zoom de esta cámara no es muy, 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 muy bueno que digamos Bueno, que son que arriba de la Y, ahí hay gente y allá está la policía Casi no se ven y ustedes saben que es prohibido estar ahí Entonces los están bocineando y ahí está Anachesa tomándose su selfie respectiva ¿Verdad, Ana? Yes Y nada Vamos a ver un poquito, todo esto es desértico Miren Ahí hay personas Aquí vienen a caminar O andar en bicicleta y suben hasta lo último de la montaña Ya bajamos del letrero, ya nos tomamos las fotografías Vamos a ver las montañas secas de Hollywood Ahora pues ya nos vamos a casa Terminó este día por hoy A ver qué más acontece Estábamos demasiado quemadas porque nos venimos caminando como 40 minutos desde la casa de Anachesa hasta acá Mira qué grande tengo la raíz Anachesa, demasiado larga Mira, amor Sí ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Pero ya me iba a visto? Buenísimo No, vos tenés este ya Esa es muy grande Esta W4 me quedará alguna Yo creo que es esta R-Rama ¡Ay! ¡Esa! ¡Y de la madre si te pesa! Tienes que primero escoger qué marca querés Esta es la mía No, pero estás buscando foundation o polvos Base o polvos Polvos Base no tenés Así que no es verdad Ok, no es por relajarte ¿Cuál es? Esta es la que querés Pero esta yo creo que... ¿Trae? Deja No hombre, está muy blanca Si se nota Estamos buscándote, Ana Están un poco escasadas Esta yo creo que es oposa Es más Lástima que... Lástima que no hay probadoras acá para saber Yo digo que son esta ¿Cuál es? La 7 ¿Cuál es la 7? ¿Cuál es la 7? No, la 7 Llévate esta No, la 7 Yo slap, la 6 Es que yo solo he usado bases Es como ¿La 6 Dile, če di, 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 če de če di, če di, če di. O jamé este es negro no anna es brown es café pero muy oscuro yo que anda vamos a poner peso para gente rubia voz al tina o que para que te pongas este anachesa ya se iba anachesa ya se iba nos iba vana y sin pagar porque las cosas iban dentro del coche y a ella se le había olvidado venir a pagar ya íbamos por la salida y los guardas no regresaron estamos teniendo una prueba anachesa de que sea una persona que paga qué vergüenza noche para anna se le había olvidado el pin de su tarjeta así que tuvieron que ayudarle para poder pagar el maquillaje que llevaba a ir a estar moviendo ama anachesa que se siente salir de una tienda y haber pagado tu producto de esa tranquilidad no me van a llamar a la policía estamos a punto de pegar la pataleada de nuestra vida nuevamente porque no tenemos carros no tenemos dinero para uber tampoco para bus entonces a usar lo que dios nos ha dado que son nuestros pies uno que anda comido debido anda con short anachesa y esa gente que se viene de mojada en los estados unidos por este desierto que terrible es terrible la situación y es a lo que los obliga al gobierno de la república a emigrar del país ya que no hay ningún tipo de oportunidades para nuestra gente allá y de paso después de todo lo que pasan por ese desierto llegar a este país y que los traten como basura que si tienen trabajo que si algunos les pagan otros no les pagan no te tuvimos aquí en la sombra porque yo estaba a punto de desmayarme ya no aguanto aquí estábamos abajo de un palito estamos es increíble el sol es increíble de verdad que increíble ana ya no aguanto no siento ni mis piedras tan calientes que está la goma de mis tenis están súper calientes ya me duelen los pies no aguanto esta es la del agua ana cheza hirviendo esta verdad no aguanto esta es la goma de mis tenis están súper calientes que está la goma de mis tenis están súper calientes que está la goma de mis tenis